Ok, esto se llama Liche Me lo encontré en el... ¡Lichi! ¡No seas pendejo! ¡Mame! ¡No lo sé! ¡Lichi! Me lo encontré en el recado El vato dijo que esta cosa cuesta como 250 pesos el cuarto, entonces por ese precio yo digo que debe de estar muy bueno Vamos a ver, a ver si se... Me dijo que solo se abre así Ahí está Parece como la... Si le quitas la cáscara a la uva Así quedaría Así Así se siente Miren Yo quiero pensar que esto nada más Se muerde Me dijo que la semilla no Sabe... Sabe a agua Como a guanábana Es fresco Pero como... Como amargo ¿Quieres probarlo? ¿No? 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 Ya lo chupó el diablo a la verga ¿No? Come Miren el huesito que tiene Sabe a guanábana Es muy fresco ¿Es muy bueno? No ¿No? Muérdelo Muérdelo ya Acábate ¿Cómo vamos a hablar? A ver No